La actriz y cantante Olivia Newton-John ha muerto a los 73 años en su casa del sur de California. Así lo informó su marido John Easterling en sus redes sociales, quien pidió que en lugar de flores, los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, la actriz desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Gris, un clásico del cine de los años 70. La estrella fue diagnosticada de cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos descubrieron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada. Hasta entonces Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas, que se desarrolló en 2014 y 2015.